Día de las Tijeras, Día de las Tijeras, 24 de marzo, van a huir, van a huir, van a huir, arrancamos, trabajando estamos gordas, venga compañeras, venga, venga compañeros, ¡Vaya, avá, tomamos! ¡Aranja, primer acto! ¡Lones de piedra! ¿Dónde están los dientes de hierro? ¡Tenemos que mirar por los dientes! ¡Los dientes de hierro! ¡Con las ideas! ¡Con los inventos! ¡Los dientes de hierro! ¡Hoy, marzo no es un evento! ¡Marzo, secuestro! ¡Marzo, desaparición! ¡Marzo, proceso de reorganización nacional! ¡Un golpe de marzo! ¡Un golpe de Estado! ¡Marín! ¡Genocilio es un tema jurídico! ¡Y la tomada dijo! ¡Amén! ¡En poco de principio de Marela Cristiana! ¡La guerra sucia! ¡Potín de guerra! ¡Por Dios, patria y hogar! ¡Escuela de las Américas! ¡Por Dios, patria y hogar! ¡Quil, kil de Vietnam! ¡Aquí para responder la neocolonia con toda la sucursal! ¡Fin del primer acto! ¡Segundo se viene! ¡Flores de piedra! El evento tiene fecha sucia, 24 de marzo, eventos fácticos, chupaderos fácticos, fácticos grupos de tarea, fácticas patatas extorsivas, y hoy Deirich y Dorni, represión. ¡Amén! ¡Clarín dijo, genocilio es un tema jurídico! ¡Y la Zotana dijo, ¡Amén! ¡En tanto de principio de Marela Cristiana dijo la Zotana! ¡Amén! ¡Amén! Venimos a cobrar el salario atrasado de la impunidad Legisladores republicanos de la Garruenza Ustedes no están ciegos Ustedes están robando la trata verde Buscadores de prestigio Insalubres del poder Contrabando de sangre Asesinos de Santiago abandonado Capazón de abuelos del mundo Esta democracia es más de lo mismo Esta fórmula de Benetton y Rodríguez Productora de nuevos genocidios De feminicidios y trata de personas Es democracia digital o socialdemocracia Que es lo mismo Vamos a decirlo señores presidentes y señoras presidentas Ustedes son burocrata del imperialismo machista Sin inocencia Con la cara dura de la irresponsabilidad social Internacionales fábrica de ánimo de turismo De hambre y de falta de agua Y peor todavía Y peor todavía Economistas de cualquier pandemia Incendios forestales y mega minería Incendios forestales y mega minerías Escuchadores de los sin techos de Guernica Represión Represión nacional y popular Guernica presente No había luz Y ya ganó todas las ideas para vivir Desde que escuchas tus sueños Galota mi mano Buscándolo distinto Lo diferente a mi cuerpo Las ideas están dentro de la mancha En la sangre caliente Están las ideas Porque están con vida las ideas En ustedes están las ideas 30.000 ideas fusiladas A los inventores del peso Le decimos Que todavía sentimos El ruido de los cuerpos despedazados La música No la inventaron las sirenas Es el dolor del exilio La música Entonces Ahora Hoy Al paso Al paso Al paso Al paso Buscando al pueblo Al trote Al trote Al trote Al trote Buscando maneras Al galope Al galope Al galope Al galope Porque las ideas Únicamente van al galope En la salida del canto Sabiendo claramente Que no hay otra arena del paraíso Porque sería asqueroso Ver a nuestros hijos En presas con la bandera norteamericana En Amorales Seguiremos locamente Creyendo en un punto más solidario No me voy a quedar con los siniestros de marzo Cuando vinieron a golpear la puerta Cuando me sorprendí de que tuvieses tanta sangre en tu cuerpo al mío No me voy a olvidar No me voy a olvidar De tus religiosos en los techos Y de tus manos De tus manos No me voy a olvidar Nosotros Con fuerza nuestra Esta vida es بدera de que tu represento Ahora y siempre Ahora y siempre ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Gracias!